La mañana de este martes 17 de julio, falleció, por causas naturales, Roberto González Zapodaca, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Agua Prieta y contador de la paramunicipal OMAPA. De acuerdo a la información obtenida, Roberto González despertó muy temprano y se disponía a bañarse cuando fue sorprendido por un infarto fulminante que le quitó la vida. Su madre, al ver que pasaba tiempo y no salía de su habitación, decidió entrar a buscarlo encontrando su cuerpo ya sin vida a un costado de su cama. Al morir, González Zapodaca contaba con 55 años de edad y una muy larga y fructífera historia en el servicio social en esta ciudad, además de los cargos públicos ya indicados. Fue contador público de profesión y en algún tiempo contó con su despacho privado, mismo que cerró para incorporarse a la función pública. Además, fue empresario del ramo farmacéutico. En la más reciente campaña electoral, fungió como coordinador de imagen y eventos de la fórmula priista, partido del cual era militante destacado. Su deceso ocurrió en su vivienda de la calle 13 privada y avenida 17 de la colonia Infonavit Industrial. Carlos Remorales, para Appzone TV Noticias.